Y con la orquesta nos soñe, Ami Nacional Música Ahí salen los duros, llegaron los fuertes, se visten de verde, que equipo será Juegan de los lindos, todos colombianos, en la nueva raza es, fútbol nacional Oh, oh, oh Mi Nacional, lloré, lloré Mi Nacional, lloré, lloré Mi Nacional Oh, oh, oh Mi Nacional, lloré, lloré Mi Nacional, lloré Mi Nacional Oh, oh Mi Nacional, lloré Mi Nacional, lloré Mi Nacional Música Con toda la iniciada, de este gran campeón, para que lo goce, ahí va mi pregón Música Del cielo dirige, forjando el mañana, ayer subió el día, y hoy en Maturana Música Oh, oh, oh Mi Nacional, lloré, lloré Mi Nacional, lloré Mi Nacional Oh, oh Mi Nacional, lloré Mi Nacional, lloré Mi Nacional Joré 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 Mi Nacional, lloré Mi Nacional Ahí salen los duros, llegaron los fuertes, se visten de verde, ¿qué equipo será? Juegan de los lindos, todos colombianos, en la nueva raza es fútbol nacional Oh, 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 mi nacional, lloré, lloré, mi nacional, lloré, lloré, mi nacional Oh, 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 mi nacional, lloré, lloré, mi nacional, lloré, lloré, mi nacional Un tocolio denominacional ¡Role! Pa' toda la iniciada de este gran campeón Para que lo goce, ahí va mi pregón El cielo dirige, forjando el mañana Ayer sube el día, y hoy en Maturana ¡Oh, oh, oh, mi nacional! ¡Role, role, mi nacional! ¡Role, role, mi nacional! ¡Oh, oh, oh, mi nacional! ¡Role, role, mi nacional! ¡Role, role, mi nacional! Un tocolio denominacional Mañana ya va ¡Role, role, mi nacional! ¡Role, role, mi nacional! ¡Role, role, mi nacional!